Víctor Adrián de Loza, el Somber. Estoy muy contento y agradecido este día de estar en los cuartos de final. Le tengo talento, mucho talento. Mi preparación ha sido intensa. He estado preparando al menos dos horas diarias. He descubierto cosas que ya no creí que fuera posible de hacer. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Adrián. Y este día les voy a probar a muchos. Y yo sí puedo seguir con mi sueño. Les voy a presentar mi libertad. Porque tengo talento, mucho talento. ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades, Víctor! ¡Felicidades, Víctor! porque no es un trabajo común lo que haces y esto me hace más valioso, más meritorio. Yo te quiero preguntar algo. ¿Esto lo haces en algún show? ¿No lo has hecho esto en ningún show? No, el estar en este programa me está haciendo descubrir nuevas habilidades. Wow. Todo lo que vienen ahorita, nunca lo he hecho. Oye, ¿no tuviste accidentes preparándote? Sí, se me prendió la espalda un día. No. No le dije a mis papás para que no se asustaran. ¡Wow! Te felicitamos porque si no es algo común. ¿A qué edad empiezas tú ahora sí que a jugar con fuego? Con fuego, sí. Esto tiene como casi cinco años de que empecé, a los 21. Pues ya estabas grande. Sí, estaba grandecito para jugar con fuego. Está bien. Pues ojalá sigas sacando ese arte que tienes, esas habilidades, que lo sigas disfrutando. Qué buena onda, que siempre tengas mucha seguridad. Muchas gracias. Te invitamos a que pases con tus compañeros y vamos a ver cuál es el resultado. ¡Gracias! 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 Apenas, apenas, sí. Es la primera vez que lo hago. No, hombre, así me dejaste impactada con el ojo cuadrado y eso que ni veo. Yo hasta me imaginé, con esas bolas de fuego va a oler a puro pelo quemado. No, de verdad, de verdad. Pues sí. No, no, pues que está pelo, mira. Pues sí. Mira, nunca te lo llevaste así por... A lo mejor se lo quemó. No, 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 lo corté para que no se quemó, no. Fue la espalda, ¿no? Ah, mira, qué inteligente. No, es que la espalda se quemó. ¡Ey, la espalda! Sí, la espalda, la espalda. Bueno, mucha suerte, espera con el resto del grupo. Cuídate, mi resuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!